Listo. Mi cámara la tengo. Oh, perdón. No me he dado cuenta. ¿Por qué? Ya se cortaba. Ahora sí. Ahora sí. Ahora están contentos. Pero Pascal, por favor, no diga esas cosas. Bueno, comenzamos. Última clase del semestre. Neopixeles. ¿Los conocen? Más de alguno va a decir que sí. Finalmente RGB, guacho. Ah, perdón. Finalmente RGB. Sí. Vamos, cabrón. Ah, los conocía entonces ya. Bien. El Neopixel, quiero que es. Es un tipo especial de RGB, LED. Si bien dice ahí desarrollado por la empresa Adafruit, no necesariamente hay otros también que han desarrollado, de acuerdo a este Neopixel. No obstante, lo que tiene Tinkercat está basado en el Adafruit, por cierto. Ya. Este es muy bien interesante. Pero no está exento de algunos detallitos. Bueno, se diferencia el típico en que el Neopixel tiene al interior, en su interior, en la, en su corazón, digamos así, un pequeño chip. El LED RGB, ustedes saben, tiene cuatro patitas para los tres LED y para el, para la Tierra. Este otro tiene sus patitas externas, pero, pero tiene, tiene un chip. ¿Y para qué? ¿Cuál es la idea? Bueno, se puede conectar en serie con otros Neopixeles. Y además, debido a su, a ese, a ese circuito, con un solo pin digital se puede controlar el color de cada LED que yo pueda tener concatenado en la secuencia. Obviamente que eso tiene que ver con programación. Este es el Neopixel. Una forma de ponerlo. Porque hay otro que es, que es, que se ve mucho más, eh, más, más compacto. Este es una, es una, ¿cómo les podría decir? Aquí vienen como ocho al tiro. ¿Ok? No es uno solo, por cierto. Bueno, sigamos. En el circuito anterior, hay líneas de control y de alimentación. Estas son de alimentación, la Tierra, y dice ahí, en cuatro, porque está con una circulita ahí, de cuatro a siete volts. Dos tierras tiene, pero puede ser una sola, en realidad, normalmente se usa, se usa una sola Tierra. ¿De acuerdo? Ese es por un lado, y hay un D-out, data out. Y en el otro lado está el data in, y exactamente igual. Exactamente igual. Sí, en Tinkercat aparecen muchas opciones. Entonces, ambos extremos tienen GND y BDC, el voltaje o el VCC. BDC es porque volts DC, ya de corriente continua. ¿Ok? ¿Cómo se conectan? La salida, esta, se conecta a la entrada de otros, así, así directamente. ¿De acuerdo? Y la alimentación, también, se traspasa en forma automática, al conectarse. Bueno, hay que conectar los cables, por supuesto. Internamente, si viene como una sola, como una sola, este, cadena, digamos, no es solamente una sola parte, se conecta, por supuesto. Acá hay dos versiones. Esa es la que yo les contaba. Fíjense, cinco milímetros. Cinco milímetros, o sea, medio centímetro. Ese es el tamaño tradicional. Hay otras que son de ocho milímetros, pero el estándar es de cinco. Y eso que está acá, ese es el circuito integrado, que es el que maneja esta parte de aquí, de las entradas y salidas. ¿De acuerdo? Esta es la primera versión, WS2812, y esta es la WS2812B. Y si ustedes se fijan, se ha reducido ya una tierra, y se ha puesto de una manera mucho más cómoda la forma en que se ponen los pines, los terminales. ¿Bien? Es más fácil de conectar. Acá tengo una conexión típica. Le dicen también encadenado de pixeles. Al conectar a uno, se conecta automáticamente a todos los otros. El de IN, viene la entrada, el control, digamos así, y la salida se conecta con la otra entrada, y la salida se conecta con la otra entrada, y las tierras también son comunes. Ese es más o menos el sistema. Bastante simple, bastante sencillo. ¿Ok? Nótese que los neopixeles, ¿se acuerdan? La primera, el primer elemento, no tiene cables. Lo originalmente, lo que hacía la gente, era soldarlos. Bueno, ahí se me cortó el pedacito, no sé por qué se cortó. Yo quería mostrar esto. Aquí, esto es una soldadura. Entonces, con este tipo de conexiones, ya decían, se podemos conectarlo y conectamos los tres pines, ¿no es cierto? VCC, tierra, y la salida también, por el otro lado también se pone lo mismo, se conecta con el otro y así sucesivamente. El de OUT se conecta con el de IN. Por eso que existen las llamadas tiras de neopíxeles. Ahí tenemos uno. Miren los jóvenes. Todos con su chip, ahí, ¿ven? Y si ustedes se fijan, este de, el de OUT se conecta con el de IN. Las tierras van conectadas, los 5 volts también. Bien, el de OUT con el de IN, y así sucesivamente. Aquí tenemos un pedacito de, una pequeña tirita. Bueno, y Tinkercad, como ya dijo Pascal, tiene esa opción, la versión unitaria. Este es el de IN, la data IN, data OUT. Estas son las tierras y estos son los, los BDC o BCC, o 5 volts. Ok, eso es todo lo que tienen que saber. Y por supuesto, aquí tenemos una, 4 neopíxeles. ¿Se fijan cómo están conectados? 6 neopíxeles. Y hay otras más largas, por supuesto. De 8, 10, 12, 16 y 20 neopíxeles. ¿Ok? Aparecen así en el Tinkercad. 20 neopíxeles. Existe también una neopíxel Hewell, o Hewell, con 7. Tiene uno central. Ah, tienes uno al lado. Renton Mesh. También se encuentran, también se encuentran así en módulos, como matrices de pixeles. Incluso estos también se pueden conectar de esa manera. Se me olvidó eso, podría haberle dicho que hubieran hecho una matriz de esto como un desafío. Bueno, a lo mejor si tienen tiempo, lo hacen. Y hay anillos. Ahí tengo anillos. De 12, 16 y 24 neopíxeles. Esto es muy bonito, de ese punto de vista. Bien, y vamos a la primera práctica, jóvenes. Primera práctica. Práctica, no es desafío. Ya. Tienen que armar el siguiente circuito, con un único neopíxel. Armen eso, por favor. Muy simple. Ah, tienen que tener cuidado, porque estas cosas, si yo las conecto mal, después no funcionan. Tienen que sacarlas, eliminarlas y poner otras. Se podría decir que la versión virtual muere. Más o menos. Normalmente vienen con una resistencia. Podría también, podrían también, si ustedes se fijan, esta es la señal de control que viene del Arduino. Y es la entrada. Esta es la que controla. Por aquí viene el programa, el código, lo que se supone que las instrucciones que van. Esta resistencia podría, tiene un rango de valores. Pero, en algunos casos, incluso, algunos, pueden probar ustedes, tienen, incluso en algunos casos la elimina, en otros casos la ponen un poco mayor. Hasta 560 ohms, si no me equivoco. O 680, si no me equivoco. Ahora, hay otro detalle. Cuando las tiras son muy largas, cuando las tiras son muy largas, se prefiere que esto de la energía, los 5 volts, no, esto a nivel práctico, a nivel de, digamos, de, no virtual, se prefiere que los 5 volts se saquen de una batería. Por ejemplo, se ponen 3 pilas, o una batería 5 volts, no sé, no hay batería 5 volts, 3 pilas de 1,5, ya, como es de 4 a 7, entonces pueden ser 3 o 4 pilas, en serie. Y ahí, energizamos con eso. ¿Por qué? Porque le exige corriente, para que puedan, imagínense, tienen que iluminarse los, hasta los 24 LED, en algunos casos. Por lo tanto, para evitar de que el Arduino muera, o se, se atenúe, se podría decir así, porque no es capaz de enchecar tanta corriente, es, eh, a veces es bueno poner una, una batería, digamos, externa. Las tierras son comunes, pero la, la batería, eh, así como, ¿se acuerdan cuando usábamos baterías para controlar el motor? Eh, más o menos la misma cosa. La diferencia es que el motor se usaba 9 volts, aquí ustedes con 9 volts queman el, jejeje, el neopíxel. Ya, ¿están listos? Me falta la, la poder de tierra. Ya. Armar eso, como digo, es sencillo. De ahí le voy a publicar el, el apunte, para que lo tengan como referencia. Obviamente que la salida esta no se conecta a nada porque no hay otro no hay otro otro neopixel Bueno, ahí están los comentarios que les contaba recién Bien para programar tienen que usar la librería Adafruit guión bajo neopixel punto h esta ustedes ya saben cómo se descargan las en Tinker cómo se descargan las librerías, ¿no es cierto? Van ahí al código y hay una opción que dice bibliotecas pinchan ahí y le dicen incluir al incluir les aparece inmediatamente digamos el Adafruit punto h algunos comandos ahí les puse una dirección si quieren ver más de repente pueden necesitar ver algún comando especial este es una de las opciones que tiene creo que es de la misma empresa Adafruit pero lo primero que se pone es esto fíjense Adafruit neopixel así con estas mayúsculas estas minúsculas etcétera aquí viene este es este es como la clase de la biblioteca aquí viene el objeto y se pone inmediatamente también se puede poner Adafruit neopixel tira como una tira se refiere ya a un strip también puede ser igual también se pone igual a Adafruit neopixel con estos parámetros pero no es necesario basta con ponerlo así no más ledcount ledpin neogrb y neokhz800 es lo primero que va ¿qué significa cada una de esas cosas? el ledcount dice cuántos pixeles o neopixels tiene la tira ¿de acuerdo? mínimo uno obviamente el segundo es el número del pin con el cual ustedes van a tener que controlar el 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 neopixel número pin del pin del Arduino aquí no es necesario declarar ese pin como de salida porque ese está incluido incorporado cuando se pone acá ¿ok? tercero neogrb que tiene que ver con un modo desconexionado de los pixeles nótese ahí el grb es green red blue como están organizados como lo organiza internamente el circuito integrado ¿por qué? porque hay otros que son neogrb que son de los más antiguos ¿de acuerdo? ¿de acuerdo? ¿de acuerdo? y a eso se le concatena con el siguiente parámetro que es Neo KHZ800 y eso tiene que ver con velocidad de datos de transmisión nótese 800 kilohertz sí el RGB anticuado justamente este kilohertz ¿ya? bastante rápido esos son los parámetros ¿bien? entonces la primera instrucción es esta la siguiente en el setup eso está fuera del setup y del del loop tira porque el nombre que le puse yo ustedes pueden ponerle cualquier nombre strip o no sé Jorge cualquier cosa ¿ya? eso es para prepararla ¿de acuerdo? y viene show que no es necesario ponerla se usa normalmente en el setup para inicializar esto como ponerlo en cero o un reset ¿estamos? sigo esta tira.set brightness o brightness eso es con un valor con un parámetro que es un número entre cero y dos cincuenta y cinco cero es máximo oscuridad y dos cincuenta y cinco máximo brillo estas en general son brillantes por lo tanto en el ejercicio yo puse creo ochenta o cien no me acuerdo y con eso es suficiente pero ustedes pueden probar y viendo valores más altos si quieren pero si lo ponen en cinco no va a iluminar mucho ¿de acuerdo? y esto también es tremendamente importante este es el que dice el set pixel color que tiene cuatro parámetros bueno RGB son los valores para la combinación entre cero y dos cincuenta y cinco y el n es el número del pixel si hay una tira de píxeles si hay una tira de píxeles el primero siempre va a ser el cero el otro va a ser el uno el dos el tres el cuatro el cinco y esos están ubicados si no me equivoco de derecha a izquierda o de izquierda a derecha de izquierda a derecha me quedo con la duda hay que ver es cosa de que uno lo programe y diga el píxel cinco el número o sea o el uno y ver cuál se prende si el de las extremas derechas o las extremas izquierdas ya me puse un código típico aquí este es el código que ustedes van a copiar para el circuito anterior esto lo ingresan de la de la biblioteca aquí está la fluid neopixel tira aquí yo le puse uno porque es un solo neopixel el que estamos usando cuatro porque cuatro es el en este caso el conector se fijaron en el cable donde iba al al pin digital cuatro y ahí viene después el neo grb más neo khz 800 viene el setup begin y show después yo le pongo tira brightness no cierto 100 le puse y hago un for para que en este caso el rojo lo imparta desde cero sea totalmente apagado y vaya gradualmente aumentando su color su intensidad hasta llegar al 255 lo puse a 5 para que fuese un poquito más rápido y le doy un delay de 300 ya implementen eso y pruébenlo por favor implementen y pruébenlo si no le funciona vean el el primero vean que el que el código está bueno si no le funciona probablemente tuvieron un error ahí en el en la en el conexionado intenten arreglar el conexionado si no le funciona tienen que cambiar el neopixel ponen otro no es una y es para el form no que preguntan el blanco que el cursor si es un uno es la ¿cuál cursor? ah es una y dije pues el cursor ahí tiene razón lo siento blanco ah voy a poner una pausa consolidación y eso MAYOR se observa no 瘦 ac 味